Juan y Santiago Sobrenombre de Boanerges, o sea, hijos del trueno. Se dice que San Juan era el más joven de los doce apóstoles y que sobrevivió a todos los demás. Es el único de los apóstoles que no murió martirizado. En el Evangelio que escribió, se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, y es evidente que era de los más íntimos de Jesús. El Señor quiso que estuviese junto con Pedro y Santiago en el momento de su transfiguración, así como durante su agonía en el Huerto de los Olivos. En muchas otras ocasiones, Jesús demostró a Juan su predilección o su afecto especial. Juan fue el elegido para acompañar a Pedro a la ciudad a fin de preparar la cena de la última Pascua, y en el curso de aquella última cena, Juan reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús. San Juan fue el único de los apóstoles que estuvo al pie de la cruz con la Virgen María y las otras piadosas mujeres, y fue él quien recibió el sublime encargo de tomar bajo su cuidado a la Madre del Redentor. Mujer, he ahí a tu hijo, murmuró Jesús a su madre desde la cruz. He ahí a tu madre, le dijo a Juan, y desde aquel momento el discípulo la tomó como suya. Cuando María Magdalena trajo la noticia de que el sepulcro de Cristo se hallaba abierto y vacío, Pedro y Juan acudieron inmediatamente, y Juan, que era el más joven y el que corría más deprisa, llegó primero. Sin embargo, esperó a que llegase San Pedro, y los dos juntos se acercaron al sepulcro, y los dos vieron y creyeron que Jesús había resucitado. Después, los apóstoles fueron enviados a confirmar a los fieles que el diácono Felipe había convertido en Samaria. Cuando San Pablo fue a Jerusalén tras de su conversión, se dirigió a aquellos que parecían ser los pilares de la iglesia, es decir, a Santiago, Pedro y Juan, quienes confirmaron su misión entre los gentiles, y fue por entonces cuando San Juan asistió al primer concilio de apóstoles en Jerusalén. San Juan partió de Palestina para viajar al Asia Menor. Él mismo nos revela el objetivo que tenía al escribir. Todas estas cosas las escribo para que podáis creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, al creer, tengáis la vida en su nombre. San Juan murió pacíficamente en Éfeso, hacia el tercer año del reinado de Trajano, es decir, hacia el año 100 de la era cristiana, cuando tenía la edad de 94 años, de acuerdo con San Epifanio. Se lo representa con el águila según el libro del Apocalipsis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!